Hasta en un 30% han caído las ventas en el sector gastronómico en Tecate en comparativa con años anteriores. Así lo dio a conocer la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Tecate, Gladys Montiel, quien dijo, además de ello existen temas que limitan las visitas del sector turístico provenientes del sur de California, como lo son las largas filas para ingresar a México, además de la caída del dólar. Hemos estado haciendo sondeos, no nada más a nivel local, también a nivel estado y realmente sí se ha visto una disminución ahora sí que en las ventas, no estamos hablando de un 20-30% respecto al año anterior, que es con lo que estamos cerrando ahora sí que los primeros cuatro meses del año. Aunado a eso, pues yo creo que uno de los temas que hemos visto en la disminución de ventas por parte del sector turismo ha sido la paridad cambiaria, ¿no? Que la paridad cambiaria y pues las largas filas que se presentan para que vengan y nos visiten del sur del California. Contrario a la baja en el consumo, el precio de los productos básicos para los restauranteros como proteínas, frutas y verduras han ido al alza, enfatizó Gladys Montiel. Aumentos que han tenido que ser absorbidos por los propios restauranteros para evitar modificar de manera constante los precios del menú y con esto tener pérdidas por una baja en las ventas. Y en lo que respecta a los insumos, pues los insumos como todos sabemos, las cosas están yendo en aumento para unos comercios más que otro dependiendo el giro que manejan, como mariscos, que lo principal ya sabes que es el chile, tomate, la cebolla, el limón. Entonces sí se han visto afectados por el incremento de esa materia prima que utilizan, ¿no? Y pues también con lo que es el huevo, el huevo muy básico para los que ahora sí manejamos desayunos, pues también se ha visto una afección por parte de ese incremento, ¿no? Todavía no es notable a primera vista porque pues no puedes estar cada semana cambiando los precios al menú como ellos, como los proveedores no lo cambian a nosotros, pero pues posiblemente haya ajustes. Será en las próximas semanas cuando se lleve a cabo una reunión con quienes encabezan el sector gastronómico en el estado para plantear estrategias que permitan a los restaurantes seguir siendo sostenibles. Asimismo cuentan con una alta expectativa de recuperación en la próxima celebración del 10 de mayo. Esperamos que ahora para el 10 de mayo con las, ahora sí, las diferentes especiales, ofertas gastronómicas que hay aquí en Tecate, pues veamos que hay algún incremento, ¿no? En la visita de los consumidores tanto locales como de fuera. Próximamente tendremos una reunión tanto con afiliados como todos los demás presidentes de las delegaciones de Canirac para ver qué estrategias vamos a buscar tanto a nivel estado como a nivel local, pues para ahora sí que invitar a tanto al turismo, al turismo perdón, como al consumidor local que se acerquen a nuestros establecimientos. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.